que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a springer de transformer generations clase voyager en un muy bonito y no y no deportivo vehículo más bien es un vehículo si armores amor amor armado blindado digámoslo así este me gusta bastante este y no sólo tiene este modo vehículo la combinación de colores lo hace ver muy bien no necesita hacia mi ver no necesita mayor detalle de pintura así está excelente es de suponer que el de tacara va a tener este pintados los mismos esquemas de color pero pintados en metálico tengo curiosidad de ver cómo se va cómo va a lucir cuando salga como vemos pues trae su arma aquí que podemos subir y bajar algo que me agradó bastante de esta arma es que al momento de activarla sale un misil y luego el otro con sólo un movimiento utiliza el mecanismo este de presión por eso donde hemos seguido las bolitas que tiene cada misil vamos a ponerlo por acá vamos a quitarlo de aquí vemos que está bien el armita bueno pues ahí lo vemos la verdad es que no le duele nada es muy buen diseño se las ingenieron bastante bien los diseñadores de tacara y hasbro para traernos un vehículo de este de este tipo por acá abajo trae en este compartimento lo que viene siendo la espada que ya veremos más tarde vamos a ponerla por acá junto con las demás armas este se quedó boca arriba y tiene unos buenos detalles por ahí podemos ver que esas luces aunque son verdes pues no están pintadas son este plásticos traslúcidos y pareciera a no pensé que se le estaba cayendo uno pero era era el ángulo el símbolo autobot pues en rojo muy bonito alusivo a la g1 ahí podemos ver un detallito de pintura metálica gracias hasbro por habernos dado pivotes de metal aquí para las llantas creo que son un poco más caras estas figuras porque pues están enfocadas para el público veterano como nosotros rueda muy bien no le duele absolutamente nada ahí lo vemos y vamos a ver una comparación de tamaño para que vean con arce siempre les tengo que estar las figuras cada que haga una comparación ahí vemos a arce vemos que es grandecito el vehículo mucho más grande obviamente que un deluxe ordinario y pues vamos a proceder a transformarlo en helicóptero que les parece ahí vemos sus alerones bastante simpáticos bueno para transformarlo en helicóptero lo que vamos a hacer es separar de aquí estos paneles que vamos a mover hacia atrás al mismo tiempo que los alerones los movemos de esta manera vamos a hacer lo mismo de este lado y creo que voy a tener que ir haciendo la toma hacia arriba para que no pierdan detalle vamos a hacerlo hacia atrás ahí está ok vamos a separar nuevamente ahora del otro lado al mismo tiempo que el alerón lo movemos a las de acá aseguramos aquí las estas piezas con un clic que viene ahí y acá en medio pues propio de las piernas y todo ese tipo de piezas las unimos con un poste que viene ahí ahí más o menos no todos los postes se embonan bien así fuerte porque como que están muy chicos no y bueno bueno ahora vamos a separar estas piezas de aquí a los laterales estas piezas laterales y vamos a llevarlas hacia abajo de esta manera ok estos paneles los brazos tienen paneles por todos lados y esto provoca que se escondan se esconda bastante bien lo que es el brazo esta pieza me costó un poquito de trabajo y hoy más que no traigo uñas más bien traigo uñas cortadas ahí está sacamos giramos y luego esta articulación bueno este panel tiene doble como se llama pues si doble articulación doble unión algo así lo movemos de esta manera de modo que el poste que está ahí embone con la muesca que está allá bajamos el parabrisas bueno y los vidrios de este lado y ahí queda más o menos vamos a unir todo esto hacia acá bien no ha embolado bien esto de aquí así que vamos a girar un poquito esto si tienen problemas uniendo esto ahí está jueguen con con esta unión un poco de modo que embone bien la pieza ahí está vamos a hacer lo mismo de este lado sacamos este panel lo rotamos este lo vamos a mover así que embone allá bajamos este aquí vamos a checar que también unos postes estén bien unidos por aquí adentro muy bien ya va tomando forma ahora todo lo que va a ser el techo anterior del carro ahora se va a volver el techo de él helicóptero que vamos a hacer hacia adelante y aquí vamos a meter una muesca de esa manera ya va tomando forma y lo ven y ahora vamos a elevar este panel de aquí tiene aquí también unas muescas y estos que forman los los muslos del del robot se levantan un poco y aparentemente deberían de embonar bien pero no embonan bien sólo entran tantito pero no hay ninguna presión entre ellos ni nada de aquí estas piezas nos vamos a bajar que va vamos a sacar el tren de aterrizaje y finalmente vamos a enderezar un poco el ángulo de modo que quede recto porque si no las aspas del helicóptero no van a poder girar bien ok de aquí abajo vamos a sacar el tren de aterrizaje frontal ahí está muy bonito eso y ahora lo que es la espada la vamos a separar de esta manera esta pieza la vamos a girar así y voilà ya tenemos lista la la propela creo que se llama propela ahí ahí está que ule como que al momento de girar ya no gira y al momento de ponerla como que ya no gira igual no sé cuál es la presión que es ahí está bueno ahí está creo que se mete más si se mete más creo que llega hasta ahí como lo ven está muy bonito la verdad y les decía si dejamos las las piernas así levantadas pues va a pegar aquí con las hélices perdón las los alerones de atrás entonces entonces vamos a dejar lo más recto que se pueda o tal vez con un pequeño ángulo ¿no? pero el chiste es que no no peguen las hélices ahí atrás ¿cómo lo ven? bastante bueno ¿no? si lo ven de frente se ve se ve muy bien como que hay mucha luz ¿no? a ver ¿quién está dando esta luz? este de arriba vámonos no la verdad es que si se ve muy bien en modo helicóptero este creo que que cumplen las expectativas tal vez la parte de atrás sea muy gruesa pero pues aquí las formas que tiene donde están las llantas pues simulan ser el rotor que a mi parecer queda bien y pues ahí lo vemos su arma pues vamos a regresarle su carga de municiones su arma puede montarla en la parte de frente como lo marca el manual este me costó un poquito de trabajo encontrarle la manera pero esta muesca de aquí la que estoy tocando con mi dedo parece ser que no tiene aquí ninguna unión pero en realidad la parte donde está el tren de aterrizaje deja un pequeño hueco que es donde entra exactamente la pieza haciendo un poquito de presión dije un poquito ¿no? haciendo mucha presión no se supone que entra sencillo y no los estoy dejando ver I hate that I hate that se supone que esta cosa va aquí ahí está y ahora sí ahí tenemos el el helicóptero muy 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 bueno en realidad Springer se está llevando ahorita las palmas y tal en cuanto y hablo en cuanto a los dos las dos figuras Generations Voyager que salieron que son este Blitzwing y y este mismo entonces ahorita se está llevando las palmas este porque aparte de tener un diseño muy bueno aunque sea perdón no que aunque estoy estoy divagando considero que Springer no es un personaje tan popular como lo es Blitzwing Springer no es tan popular como Blitzwing ya no sé ni lo que dije él no es tan popular como Blitzwing sin embargo está siendo más popular este creo porque la deficiencia que trae Blitzwing en las salas eh creo que es por eso por lo que está triunfando más digamos es más buscado ¿no? por los fans pero bueno ahí lo tenemos eh y para y antes de que se alargue mucho más esto vamos ya a transformarlo en modo robot ah bueno sin antes que no falte la comparación de tamaño ahí está bastante largo muy bonito muy bonito ya ahora sí vamos a transformarlo en robot vamos a levantar la toma vamos a sacar con cuidado para no lastimar los dedos porque tiene aquí unas tiene aquí unas este unas cosas que al momento de meter los dedos miren ya me quedaron marcados vamos a moverlos para abajo y creo que la única finalidad de eso es para que no gire cuando le ponemos en su modo espada vamos a dejar la espada por acá vamos a quitarle el arma de aquí abajo y vamos a comenzar que calor que calor las partes primordiales de la figura pues son estas y de una vez vamos a a transformar todo el arma toste ok para esto vamos a ponerlo de esta manera sacamos la mano así y aquí este lo metemos acá a las 10 vamos a hacer lo mismo de este lado vamos a desdoblar todo esto este panel lo vamos a poner así y aquí vamos a sacar la otra mano y aquí ahora vamos a subir estos de aquí de aquí vamos a hacer hacia adelante lo que van a formar los pies de esta manera estos de aquí abajo pues pueden acomodarlos a su gusto no tienen una forma especial de hacerlo pueden servir de soporte como gusten ok ahora vamos a mover este panel lo vamos a separar aquí vamos a bajar esto pero antes vamos a levantar la cabezuca creo que me va a faltar mover una pieza aquí creo que el tren de aterrizaje es el que me estorba ahí está sencillo de transformar levantamos los hombros y embolamos los postes que están aquí en el pecho por último estos paneles los levantamos así bueno no por último todavía falta los movemos a las de acá esto lo podemos subir y esto lo movemos hacia arriba y ahí queda como la ven desde ahí ¿eh? como la ven está muy 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 bonito ¿oyeron? unas matracas en los codos esto es nada más común en las piernas pero en los codos no había oído matracas en los brazos desde hace mucho bueno de las figuras que tengo quien tiene matracas son Jetfire G1 claro no recuerdo ahorita otro así que no me no me regañen si si no recuerdo algún otro bueno pues ahí lo tenemos la verdad es que está fenomenal vamos a a verlo de cerca insisto ¿cuál es la luz? hay una luz que está que es demasiado se dieron cuenta que tapé aquí la luz y el light padding inmediatamente se dejó notar se dieron cuenta ahí está muy buen light piping trae y algo que llama muchísimo la atención no está muy serio es la cara la cara tiene un detallazo muy bueno miren nomás chequen pues los ojos escandinavos están bastante buenos ahí está es una pieza que puedo recomendar ampliamente sin miedo a que no que los brazos no que las manos no embona no nada no le duele nada trae aquí un ball joint que está bastante bien puesto o sea es el lugar ideal para un ball joint no está muy bien este los brazos pues los puede girar de esta manera ya escucharon la articulación de matraca las el puño también lo puede lo puede girar la cabeza pues viene en un ball joint y es bastante bastante bueno las piernas las puede levantar también son bastante articuladas tiene un pequeño juego aquí en los pies pero lamentablemente no hacia los lados es de esas clásicas figuras que tienen el pie en ángulo se dan cuenta pues para que tengan un soporte cuando están de pie de esta manera trae también articulación en la cintura y créanme que no no he probado hacer ninguna pose pero se ve que está muy bueno vamos a ponerle por acá la el arma que hubo a pesar de que es un ball joint pequeño eh madre eh vamos a intentar algo ahí está lo puse en la misma pose que no casi casi no hay un cuate que cuando hace unos cuando hace sus revisiones empieza las revisiones con unas poses tan buenas pero tan buenas que hasta le copié una para para un megatron como lo ven está bien padre ¿a poco no? este vamos a a compararlo de tamaño no sin antes ponerle su espada porque como que me estoy de repente no agarro un orden para las revisiones y su arma pues la puede portar aquí atrás en este poste ya sea el arma o la espada que si se dieron cuenta trae una pieza verde ahí atrás ah pues esa pieza verde sirve para poner ahí el arma perdón la espada ok vamos a ponerlo por aquí vamos a poner a blitzwing por un lado ahí lo estamos viendo en la comparación de tamaños pero para quienes no tienen ninguna de las dos figuras ahí tenemos a ratchet y no esto el ratchet no está así abajo de la vamos a ponerlo en medio para que la perspectiva no le elimine el tamaño ahí está como lo ven está muy bueno la verdad algunos ya deben ya deben tener a optimus entonces se nos van a poder dar cuenta del tamaño está muy bueno del mismo tamaño que este un poquito más bajo que que glitzwing bueno pues señores consíganselo ya saben con quien ir no ya saben con quien ir no les voy a decir con quien pero ustedes ya saben con quien ir y buscar el suyo este no saben quien es Springer pues dense una leída a los a los véanse ya saben quien es además de que salen los cómics recientes de IDW con esta apariencia bueno señores yo los voy a dejar este fue Springer y yo soy Trooper nos vemos en el próximo episodio de Transformers Generations que esto es una serie que onda nos vemos en el próximo video cuídense bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.